Y vamos el 8 Oh no Uy uy ¿Qué dices mi amor? ¿Yo qué? Por supuesto, es lo que quiera mi princesa Este, pero si doy un click Solamente da un click, ok, eso es lo que se hace con un click se supone Eso, todo eso se hace con un click, no seas pendejo, vale Un solo click, weón Voy a poner un par de clicks y voy a ir al baño, ya gente, ahora vengo